Señor de la Ascensión, en Cristo partedo que te mando a su, su día a mi amigo Nacho, él se encuentra maldito, diga a los Señor de la Ascensión, te lo suplico. Padre, nuestras necesidades en los cielos, entre los clósetos, venga a nosotros tú, en un momento, en el cielo, pero, en un tiempo, en el cielo, damos a nuestra única vida, perdona mis pies, como también nuestros hermanos, como su convertir. no nos dejes caer en la tentación y le damos de todo el mundo yo te soy María llena de casa Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres y bendito el culto tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra que no conozco los pecadores amén en la obra de nuestro amor también